El proyecto junto con la Fundación Canina, con la red, surge a través del espacio EVE en la Escuela Secundaria Reonegrina 44, en donde, bueno, es un espacio de vida estudiantil donde trabajamos los chicos juntos con los preceptores y el REVE, que es el referente del espacio, a través de las necesidades que los chicos mismos van haciendo llegar a la escuela. Es un proyecto solidario, en este caso, donde el grupo que pertenece a ese taller, hace años, desde el 2019, está queriendo realizar cuchas hacia los perros que están en situación de calle, y quedó ese proyecto varado por la pandemia. En el 2020, bueno, nos atravesó como a todos la pandemia, quedó ahí varado, y este año, cuando volvimos a la presencialidad, se retomó, se retomó ese proyecto con chicos que vienen desde primer año, con proyectos solidarios. Son chicos de quinto año, cuarto, tercero, y solamente dos de segundo año. La idea ahora es hacer cuchas, pero están necesitando los materiales y una mano de la gente, por eso la anota y nos vinimos hasta acá. ¿Cómo se puede colaborar? Bien. Sí, estamos necesitando de la gente, de las personas que nos puedan colaborar, con material para cuchas. Nosotros lo que ofrecimos a la fundación es la mano de obra, porque el espacio de vida estudiantil lo que tiene es justamente esto, la falta de recursos, ¿no? Y, bueno, estamos recibiendo en la escuela, ahí en el Ordi y 2 de agosto, en la ESRN 44, materiales, sea maderas, chapas, sobre todo nos está faltando ahora pernos, tornillos, escuadras, clavos, para, bueno, poder terminar de armar el material que nos llegó, pero si nos llega más, mejor todavía. Claro. ¿Hay un relevamiento? ¿Saben más o menos cuántas cuchas pueden llegar a ser? ¿Cuál es el objetivo? La verdad que no. La idea surgió. Así, sabemos que hay un montón de animales que están haciendo falta un hogar para ellos. De hecho, también, el proyecto inicial fue caniles, caniles para gatos con zoonosis, que, bueno, lo relacionamos con ellos. Así que nuestra idea es llegar lo que más podamos. El tiempo nos juega medio en contra, porque nos queda solamente un mes de escuela, pero las ganas están y, bueno, es eso. Nos falta el material y la mano de obra. Ojalá, Karina, que la próxima vez que nos encontremos sea con un par de cuchas o muchas, pero, bueno, que ya esté concretado eso. Bien, buenísimo. Sí, ojalá que sea así. De paso aprovecho también para pasar cualquier cosita al contacto de la Fundación a través de Facebook, que recibimos donaciones también desde ese punto, económicas o de materiales. A través de Facebook, la red Fundación Canina. ¿Sí? Cualquier cosita se pueden contactar también por ese medio o a través de la escuela. ¡Gracias!